hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube que tal como estáis espero que bien mira lo que tengo aquí que yo no quiero hacer un vídeo muy largo vamos a ir ya andando que vamos a llegar a las voladeras que las tengo cerquita de mi casa que están por aquí cerca vamos a las voladeras que la tengo por aquí que os voy a quedar con las patas abiertas como digo yo un momentillo que no quiero enseñar que pesa estos cargaditos de pájaros y os voy a quedar con la boca abierta hasta dentro de un clic ahí los tengo mira que clic no tendréis ni idea de dónde estoy verdad por mirar todas las aves que ha sacado yo en este año mirarla por aquí ahora procederé lo ve a la puerta de la ave que estoy con mi amigo david david fernández que por cierto este hombre donde lo vemos aquí campeón de andalucía en cetrería no ve este uno de los mejores cetreros de andalucía y del mundo que lo sepáis que ya si él quiere bajo su consentimiento grabaremos suave de cetrero más adelante y por cierto que estamos que por cierto seleccionando para los concursos ya en todo esto lo que se ha caído este añito mira los rizados del norte mira por aquí mira david aquí debe lo a la blanca mira mira qué rojo mira qué contraste mira por ahí vamos a meter un poquito el zoom para que se vea mira mira lo ve vamos dentro david y yo estamos que viendo los paros amigo mío como siempre como todo lo que vamos a entrar vamos a cerrar por ahí para los mantos mira aquí nada más me quedo con esto aquí pero no es mira para arriba mira lo que se ve por aquí y por allí todos son míos esto que no tiene aquí palabras este otro está terminando la muda mira que más es que no tiene zoom que está aquí al lado y mira por ahí y ahora lo ve como siempre el sistema gota a gota y mira que paramos manso mira que a la blanca y ya están terminando en la muda a ver si puedo enfocar este de ahí mira lo ve lo ve en la muda los mosaicos y vámonos por ahí vámonos al último diario de los marfiles espérate aquí donde se ven bien ¿no david? son preciosos vaya es increíble un auténtico espectáculo mirad este es que cuando termine será muda es que mirad que rojo y que blanco este es blanco espérate aquí donde se ve como están los alas blancas y vámonos a la última voladera que por cierto muchísimo trabajo de aquí un gran saludo a mis padres como siempre mirad que es fuerte la puerta que yo tiene y mirad los marfiles entonces ya estos están 100% en el pienso mirad mirad ¿lo ves? ¿lo habéis visto? yo creo que si se ha captado bien después lo rebobinaré en los vídeos y ya con esto iré a los concursos y de aquí tendréis que es que diréis mirad voy a poner aquí en la esquina y mirad 3 metros por 3 metros por 3 metros mirad lo que se va aquí de ave al ladito de mi casa cuando vendréis a mi casa a mi hija a mi casa justamente está al lado y os lo muestro bueno vamos a soltar los paros otro clip y a ver si os puedo captar pues vamos lo se ha cortado anteriormente como siempre digo el bebeero automático vamos a meter un zoom para que se vea ahí bien mirad lo veo las colas pegadas aquí ya se ve algunos buenos pepines mirad lo ves esperad que termina de mudar son los marfiles ahí voy a prepararlo con curdos mira por ahí vamos a intentar lentamente adiós ya además ha ido todo a ver grabamos los los rizaditos del norte para todos ustedes como siempre bueno ya están subidos pero bueno ahí ya se ve literalmente se ven los buenos y los malos mira que es de fondo mira José Nitro de aquí te mando recuerdo esto es flipante mira que pedazo de bicharraco y Luroviari también le mando recuerdo aquí por estos rizados mirad mirad allí increíble señor bueno yo veo la última perspectiva ahí que miro que ha sacado Juan Francisco Burgos que este año de pájaro más todo lo que tengo todavía mira para allá mira a ver de aquí quiero que se coja mejor mira mira los palos desde allí desde el último mira todo esto son pájaros unas instalaciones de día de muda vamos a pagar las luces para que se vean aquí como es ahí mira lo ven oscuridad para que se vea a tope muda corta lo que expliqué en vídeos anteriores en fin señores no quería hacer vídeo largo hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos los timbrados hasta otra amigos youtube cuando estén terminados os lo muestro otra vez hasta luego al final no he enseñado la suerte pero bueno ya terminaré con la muda los pigmentantes para que vean cómo funciona hasta luego chau 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 Gracias.